¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¿Cómo dice? He querido volver a vivir La traición y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir ustedes Que me hiciera feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Con las palmitas, a ver, las palmitas arriba ¡Va! ¡Va! ¡Vamos con ese amarillo! ¡Vamos con ese amarillo! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡A ver, misterio, misterio! ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer en los días ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Venga el aplauso para ustedes! ¡Oiga el aplauso! Orquesta Internacional Zúmbale El aplauso que suene para ustedes ¡Oiga! ¡Qué sabroso de verdad maestro!